¡Suscríbete al canal! guardado por eso te amo con todo mi ser guardado el sol hay que volar la radio hay que volar la radio e a a e a e é e e Oh Jehová, tú eres mi buen pastor Porque nunca me has desesperado Tú siempre me has guardado Por eso te amo con todos mis ojos Gracias Señor Gracias Señor Por tu gran alma Gracias a mi Señor Gracias 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 Señor Aunque mi padre y mi madre me dejaran Con todo Jehová me recogerá No desmayemos 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 Gracias.